Música Yo tuve la estrategia de tomar varias piezas al inicio y llevármelas de un solo Si pensé dos veces antes de hacer eso porque dije, que tal estoy incumpliendo alguna regla o no se Si, si está por la valía, esto cada día se pone más interesante Música Música